¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy vamos a ver en el canal, en Dragon Ball Xenoverse 2, pues bueno, una nueva versión Ultimate de Gogeta Viene con el gran mono y demás y realmente es increíble, es brutal esta versión y yo os la quería enseñar aquí en el canal Además me gustaría recordaros que por las noches me estáis ayudando en el FIFA 19 de mi canal secundario que tendréis en la descripción Hacemos directos y os esperamos ahí con el FIFA 19, con Ultimate Team, pasándonoslo genial, ¿no? Pero ahora vamos a enseñaros a Gogeta con sus diferentes versiones, vamos a hacer un par de combates Un par de cositas para esperar el DLC 11 y bueno, espero que os guste, que le deis al botoncito de like Porque creo que este Gogeta se lo merece Y nada chicos, mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Madre mía la que se está liando en el mundo del deporte Durán se lesiona Hazar al Madrid Jovic al Madrid Mendy al Madrid Estas noticias son realmente increíbles ¿Y dónde las puedes encontrar? ¿Dónde puedes encontrar las noticias de las competiciones de fútbol en temporada en España? ¿De verano o los mejores fichajes o los mejores partidos de la NBA? Pues toda la información, todas las noticias relacionadas con el mundo de los deportes Está en la mejor app que he probado OneFootball Con un acceso súper fácil La puedes descargar en iOS y en Android Puedes estar informado de todas las novedades del mundo del fútbol Lo cual lo convierte en la mejor aplicación Y además hay sección donde puedes descubrir muchas más cosas OneFootball, tu aplicación Corre, descárgala Que es gratis Y os dejo el enlace para que podáis disfrutarla Recordad, OneFootball Bien chicos, como veis hemos cambiado un poquito la overlay, ¿vale? Hemos cambiado un poquito la overlay Y lo que vamos a hacer ahora mismo es irnos a combates offline Y nos vamos a ir a combate libre Os voy a enseñar unos varios goguetas, ¿vale? Y por cierto, tengo el mando de Nacon Pero me ha salido una luz roja Y no sé por qué no me deja jugar con los controles correctamente Pero bueno, este es lo que os quería enseñar, ¿vale? Tenemos super rayo gran mono Aullido Aullido Blué Grit Ep Que realmente es increíble El Golden y el Blue, ¿vale? Tenemos varias habilidades, por así decirlo Y es lo que vamos a probar aquí, ¿vale? Tenemos varios goguetas, varias habilidades Y os las quiero enseñar Os las quiero transmitir Mientras esperamos al DLC 11 Por supuesto Importante que le deis al botón de like, ¿vale chicos? Que le deis al botón de like Super mega hiper importante, ¿vale? Básicamente Para que pueda seguir produciendo vídeos de mods de Dragon Ball Xenover Y por supuesto Vamos a poner la palabra moto en el vídeo Para que no os confundáis Y bueno, no hayan problemas Ni cositas así extrañas, ¿vale? ¿Qué os parece si luchamos contra uno de mis personajes? Este mismo Y lo hacemos en... Dentro de Bubba Dentro de Bubba Vamos a probar a este gran mono Este gran mono gogueta Que pinta estar bastante, bastante bien Y vamos a ver ¿Qué es lo que nos encontramos con él? ¿Vale? Para empezar Para empezar Es grande de la leche Vale Tiramos la roca Hacemos el rayo Lanzamos la roca Vale Y como habilidades especiales Tenemos El aullido Vale Y el super rayo gran mono Vale Madre mía Es que va a ser complicado Va a ser complicado Madre mía El mono Está bastante guapo Lo que pasa Que claro Muy poca resistencia Fuera Fuera Te he dado 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 Fuera Great mono Ape ¿Me puedo transformar? LOL LOL No sabía que me podía transformar A ver No sé si voy a poder ganar el combate Pero por lo menos Vamos a intentarlo Saiyan X Está bastante 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 Centrado En ganarme Me gustaría probar Los demás gogetas El mono realmente es brutal Lo vamos a probar Como enemigo ¿Vale? Quería probarlo como personaje Porque pinta bastante bien Vale Frotura de roca Lanzamiento de roca Todo esto lo vemos En los En los gran monos Me parece increíble Me parece realmente increíble Vale Nada Vale Porque si lo fijo Lo he pillado Ok A ver Le voy a ganar Le voy a ganar Pero no creáis que 42 segundos ¿Eh? Fuera Vale Lo voy a ganar Pero no creáis que Lo voy a ganar Porque Sino porque se acaba el tiempo ¿Eh? Vale Mono no muy práctico Pero que si le damos caña Fuera Ahí si Ahí te di Ahí te di Bien 10 segundos No le ganan 10 segundos ¿Eh? 8 1 Hemos ganado Hemos ganado Vale Pues voy a enseñar Otras fases de Gogeta Que hay en este En este gran vídeo ¿Vale? Me ha gustado este Este personaje Lo que pasa que claro Es un poquito complicado El hecho del Del personaje en sí Vale Tenemos a Gogeta ¿Vale? Con ropa interior Super bomba de energía Super Saiyan Pero a mí me gustaría Probar este A ver hasta dónde Llega la transformación ¿Vale? Me gustaría ver dónde Llega la transformación De este Gogeta Me he vuelto a equivocar Para salir del menú Espero no equivocarme Y lo vamos a enfrentar Al gran mono ¿Vale? Porque he visto que Que hay chicha Y que hay chicha Por cierto Os recuerdo En este vídeo ¿Vale chicos? Os lo recuerdo Podemos Estar en el canal secundario Esta noche en FIFA Solo os necesito A ustedes A vosotros Y para ello Lo único que necesito Es que me sigáis En el canal secundario Oficial Canal secundario oficial Ahí tenéis Para seguirme Y creo que va a ser Una Va a ser un día Un vídeo Bastante bastante épico Recordad ¿Vale? Que mañana subiremos Un vídeo Respecto al Hakai Al Hakai Algo haremos con el Hakai Ahí tenemos a Gojira Hostia Esto va a ser épico Esto va a ser épico Esto va a ser épico Lo del gran mono Vamos Vale Salemos fuera Vale No tengo La resistencia Como yo creía Vale Me da Super Saiyan Vale Pica, pica Pica, pica Pica, pica el mono Vale Lo tengo Vamos a ver Si podemos Utilizar el Super Saiyan Vale Fuera Super Saiyan 3 Gogeta en Super Saiyan 3 Es una cosa Un poco extraña ¿Eh? Uf Puedo ganarle ¿Eh? Puedo ganarle Si me lo propongo Puedo ganarle Estará el Super Saiyan No está el Super Saiyan Fuera Uf Pues lo veo Lo veo complicadillo ¿Eh? ¿Eh? Lo veo complicadillo ¿Eh? Vale 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 Voy fuera 50 segundos Para ganarle Que no le vamos a ganar Pero por lo menos Lo hemos intentado Gente Por lo menos Lo hemos intentado 42 segundos Oh Por nada 26 segundos Vamos 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 17 Pues si que le podemos ganar Si que le podemos ganar Le hemos ganado Le hemos ganado Hemos ganado al mono Increíble chicos Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado podéis darle Un buen like A mi me encanta traeros esta Estas cositas al canal Y nada Mañana si le dais un buen like a este vídeo Traeremos el Hakai Para que lo veáis Muchas gracias Por estar aquí Gracias por escucharme Y por verme Como siempre Y recordad Esta noche FIFA 19 Canal secundario Activad la campanita Seguidmelo Tenéis en la descripción De este vídeo Nos vemos A la noche Hasta luego chicos Chao chao ¡Gracias!